Buenos días, niños. Vamos a empezar con el repaso, con la segunda parte del repaso. Para el sexto agrado, curso de comunicación, colocamos la fecha de hoy. Viernes 29 de mayo del 2020, valor responsabilidad, semana 8. El tema que vamos a acordarnos es sobre las intenciones comunicativas o las funciones de lenguaje. Por ejemplo, la referencial o representativa nos habla de la realidad. Yo puedo hacer mi oración diciendo, hoy es viernes, y es algo de la realidad. Emotiva, cuando doy a conocer mis emociones, mis sentimientos. Sé que mi mamá cumple años, entonces le digo feliz cumpleaños, muy alegre y la abrazo. Apelativa, cuando quiero convencer al oyente que cambie su actitud o conducta. Algo que nos dicen siempre ahora es, lávate las manos. De metalingüística, va a hablar del mismo lenguaje. Por ejemplo, yo puedo decir, la palabra flaco tiene como sinónimo la palabra delgado. Estoy hablando del mismo lenguaje. Fática, intento mantener la comunicación, supongamos por el celular. Entonces yo digo, sí, está bien, de acuerdo. Digo alguna palabra que hace que la persona que hable, el emisor, sepa que yo estoy presente, que yo le estoy escuchando, le estoy atendiendo. En el caso de estética, es cuando lo utilizamos en la literatura, en la poesía, en los poemas, ¿no? Haces un poema por el día de la margen, por el día del parre, y obviamente intentas que tus palabras se expresen tus sentimientos, el amor que sientes hacia ellos, y obviamente usas palabras no tan comunes, y utilizas también figuras internares. Estética, tenemos los poemas, la poesía. Ahora, el segundo punto, uso de las mayúsculas. ¿Tú ya sabes eso? Acuérdate, al inicio de la versión, luego del punto, cuando son nombres, se utilizan mayúsculas. Vamos a recordar dos en expresión. La primera, cuando se mencionan nombres propios, apellidos y de divinidades, dioses. Acuérdate que la religión católica no es la única que existe. También existe Allah, del islamismo, si no me equivoco. También existía la mitología griega, o de los romanos, que habían los dioses del Olimpo. ¿No? Apola, Afrodita, Venus, Zeus, Poseidón, etc. También, quiero que recuerdes que cuando se mencionan instituciones, debe utilizarse la mayúscula. ¿No? Por ejemplo, yo digo Colegio Universal, esa U de Universal va con mayúscula. El colegio es una institución. Las iglesias, que también tienen sus nombres, es una institución. La Biblioteca Nacional también es una institución. Tenemos muchas instituciones, ¿no? En nuestro país. Ahora, número tres, vamos a recordar el tema de los pronombres. ¿Cómo? La palabra lo dice. Va en lugar de un nombre, de un sustantivo. En este caso, vamos a acordarnos de dos pronombres personales, los más conocidos. Tú ya sabes, yo, tú, él, ella, ellas. Nosotros, ustedes, ¿no? Ellos, ellas. ¿No? Y algunos que tal vez no son tan conocidos, pero sí utilizan, a veces en forma, en forma solitaria, o a veces al final de un verbo. ¿No? Y son, me, nos, te, ley, lo, la, ley, se, los, las, o se. Pasando al siguiente, pronombres indefinidos, como su nombre lo dice, no sabemos a quién se refiere, ¿no? No sabemos el nombre o cuántos son, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Algún, ningún, poco, escaso, muchos, demasiado, varios, cualquier, etc. Pasando al siguiente punto. Te había enseñado lo que es la autobiografía. Como dice auto, es propia de mi persona, ¿no? El año en que nací, dónde nací, cómo se llaman mis papás, tengo hermanos, tal vez algún hecho importante dentro de mi infancia, puede haber sido un viaje, una mudanza, que yo tenga una mascota que tuve, pues, este, por varios años, tenemos el nacimiento de algún hermano menor, tal vez mi papá o mi mamá cambió de trabajo, los hechos significativos dentro de mi vida. Entonces, yo he puesto un modelo, para que te des cuenta, ¿no? Pero, obviamente, tú también, pues, puedes hacer tu propio modelo. Dice, me llamo Angélica, nací el 12 de agosto. Cuando tenía 5 años, mi papá Manuel murió por una enfermedad. Me gusta leer. Por eso, mi hermano Ángel me llevaba a la Feria de Libros Amazonas. Ahí venden libros usados, pero muy interesantes. A los 11 años en el colegio, me di cuenta que no veía claramente la pizarra. Se lo dije a mi mamá. Me llevó a la oculista y me midieron la vista. Era yo una niña con lentes, alta y tinta. Me encanta comer rutas y más amor la morada hace el diálogo. Ahora, pasamos al siguiente. Ya habíamos explicado lo que es una crónica periodística. La crónica periodística viene de cronos. Tiempo, en el que tú, pues, vas a mencionar los hechos, pero en forma ordenada, ¿no? Y, pues, utilizamos la descripción, utilizamos la narración, ¿no? Y, obviamente, la crónica periodística, pues, es más extensa. Pero acá hemos colocado un pequeño ejemplo y es lo mismo que te estoy pidiendo en el repaso, ¿no? Que hagas tu propia crónica de la cuarentena, ¿no? Qué es lo que pasaste, qué es lo que hacías. Y, bueno, como todavía va a seguir, ¿no? La crónica en sí puede ser muy extensa, pero solo hemos pedido unas líneas. Te pongo como ejemplo esto. Dice, yo escuché sobre la enfermedad del COVID-19 desde los primeros meses del año. China es un país lejano, pero inevitablemente, producto de la globalización, llegaría a Perú. Vizcarra anunció a inicios de marzo que teníamos el paciente cero. Luego se suspendieron las clases en el colegio. Muchas personas actuaron diligentemente y seguían reuniéndose en masa, es decir, en cantidad. Me preocupa mi hermano y mis abuelos. No los puedo visitar y los extraño mucho. He entendido hoy, 29 de mayo, que empezaremos de cero, en el aspecto económico. No me importa, pero todos vivos. Rezo por ello todos los días. Entonces, acuérdate, crónica es del tiempo, hechos ordenados, y obviamente que se pueda entender la persona que te lee. El repaso de la segunda ficha, igual tú puedes hacerlo solo. En un próximo video veremos la solución. Gracias.